¿Nos podría resumir en dos o tres claves, ingredientes, para llevar adelante este reto de éxito para todos y todas y para la transformación de nuestros centros? No hay una varita mágica, en la tierra dicen, no, hay bullet magic, ¿no? Entonces hay muchísimos ingredientes, son muchos los factores, es la casa, es la comunidad, son las interacciones, pero es imprescindible que llevemos ese debate a los centros educativos, que lo llevemos con los maestros y maestras, porque no por poner la etiqueta en un bote de penicilina nos vamos a curar la enfermedad. Sabemos que tienen que haber los componentes que curan, que atacan ese virus, esa bacteria. Que las actuaciones de éxito tengan el éxito que han demostrado, tienen que aplicar los componentes que hacen que sea posible ese giro dialógico. Como tú muy bien has dicho, por decir, hago grupos interactivos y agrupar a mi alumnado de forma homogénea, no van a mejorar. Al contrario, vamos a generar más fracaso y después nos vamos a legitimar decir que eso no funciona. En tertulias literarias dialógicas, en grupos interactivos, pues lo que guía, ¿no? Y ahí nos informa esa práctica bien hecha, tal como informa la investigación, nos da los datos que podemos presentar, recogemos las evidencias y son aplicar los principios del aprendizaje dialógico, generar los máximos contextos de interacción, de diálogo, todo el tiempo, en más espacios, con más personas, con más diversidad. La diversidad sabemos que está ahí, la excelencia, y llevar a cabo esos principios y esas prácticas tal como se han llevado a cabo. Sabemos que si hacemos tertulias y no leemos clásicos y leemos libros que no son de la literatura clásica universal, no logramos la actividad neuronal, por ejemplo, pero tampoco el desarrollo en valores, en cultura, en pensamiento, en humanidad. Si me preguntas un ingrediente, hay el principal pedagogo del mundo brasileño, que es Paulo Freire, que en sus libros decía que la educación necesita tanto de formación técnica y científica como de sueños y utopía. Entonces, si yo tuviera que poner algunos ingredientes, pues estaría la ciencia, imprescindible, con todas las evidencias, lo que está reconocido como ciencia, que va acompañada de la investigación, y está la ilusión, que es el entusiasmo que viene informado por esa ciencia, porque sin resultados no se mantiene la ilusión. La ilusión se acaba en dos días y con mucha ilusión, pero sin ciencia, no se logra nada y al final se acaba perdiendo. La combinación de esas dos cosas en diálogo con todas las personas que forman parte de la sociedad, que están afectando a la vida de las niñas y los niños, son claves para transformar el mañana, para transformar el futuro y es así como la educación puede cambiar. Gracias. 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 Gracias.